Ana, 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 sí, Ana, tú, 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 la reina de. Saludos, Ana. Hola, Ana, querida. La reina del soneto. Hola. Qué bueno verlas. Hola, hola, preciosa. Qué bueno, saludos. Vamos a un momentito a saludarla. Y aquí está el único, el único y aprecioso Dios en el abril. Gracias, May. Un fuerte abrazo. Ay, debía haber venido, porque aquí está demasiado tranquilo. No hay manera de sacarlo de su concha. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Gusto, gusto saludarlos a todos. Igual, igual a ustedes. Qué rico que estén allá. Están todos acá con nosotros. Miren, miren dónde está, durmiendo una fracción de lo que está aquí. Exactamente. Todos excelentemente hospedados. Qué maravilla. Están acá con nosotros. Gracias. Bueno, yo me dicen eso. La verdad es que este es un hotel donde el servicio es terrible. Nada sirve, nada frustrona, pero por lo menos todo es muy cariñoso. Qué lindo, qué lindo. Acá, así le toma mejor la cámara. ¿Qué más? Usted, acá en la sillita, más derechita, para que la vean hermosa como la están viendo. Ahora sí. Yo quiero ponerme rindalapio. Ay, no, llegamos. Está aquí, está aquí. No, 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 yo tengo que verle un espejo. Vaya, Rina, vaya, vaya. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Hago de cuenta que soy ella, pero ustedes pueden creer esa barbaridad que me dice. Quiere ir a pintarse los labios. Quiere ir a pintarse los labios, así que se fue para ponerse en condición. Está muy bien. Está muy bien. La ven poder a más a una mujer que una pintura de labios. Exactamente, qué hermosa. Acá yo voy a abrir. Ahí está, así ve más grande, los ve a todos. Qué gusto verlos. Y la verdad es que, bueno, para mí, ya saben, un privilegio haber llegado desde tan lejos y poder estar acá es un sueño. Lo saben, ¿eh? Lo saben. La verdad es que. Ya viene, se está poniendo hermosa. Más hermosa de lo que es. Bien. No se ha sacado su delantal prácticamente en todo momento. Ella sirviendo, acompañando, averiguando que todos estemos bien. Es tremenda anfitriona. Ahí, yo le voy a llamar, yo voy a llamar a Belén, porque Belén es la que tiene la lista. Belén está aquí. No, pero yo la llamo. Usted quiere decir que la tiene la toja. Dile que venga, que si no, yo voy a hacer un tollo aquí. Bueno, bueno, ahí estamos. Ahí le puse más grande la pantalla para que lo vea. Mejor todavía, gracias. May, dice que usted durmió con el delantal. ¿Qué? ¿Qué? Que usted durmió con el delantal, dice. Bueno, me lo quité por breve tiempo, pero qué sé yo. Como que no me siento normal sin el delantal. Sabes, Rina, que siempre he dicho, y lo creo, creo haberlo escuchado de otra persona, que cocinar es un acto de amor. Bueno, eso sí, eso sí puedo decir. Totalmente. Ojalá que fuera también un acto de expertitud, como dicen aquí. Ojalá que uno supiera lo que está haciendo al cocinar. Pero yo lo que sé es que quiero la gente que se va a la voy a comer. Y eso tendrá que ser. El mejor ingrediente, el mejor ingrediente de cocina es el amor con que tú lo haces. Así es. Pero la gente que me ha traído comida, yo necesito un ejército en esta casa. Ajá, no se preocupe, cuando Dagoberto llegue, ya problemas resueltos. Ya Dagoberto llegó. Dagoberto está. Y lo anuncié, yo dije, salga ese quien pueda, ha llegado Dagoberto. ¡Que se cojan! Y entonces me trajeron dos bandejas del tamaño de China, llenos de cositas dominicanas preciosas. Ya me comí un pedazo de plátano. ¡Qué locura! En Newburyport, Massachusetts, comercio un pedazo de plátano. Y un frito de batata, Rina, ¿tienes frito de batata ahí? Frito, así es. ¡Wow! Y un moro de guandules que da la hora. Así me dijiste, me amenazaste con un moro de guandules. Y Rina, ¿con quién aprendiste a cocinar? Con mi mamá y mi suegra. Ah, con tu mamá, me lo imaginé. Me lo imaginé, sí. Bien, pues ahora, Rina, para darle algo de formalidad a la conversación, en medio de la informalidad, vamos a empezar por orden para que cada uno de ellos te exprese lo que quiere decirte y haga una lectura breve. Entonces, vamos a empezar con Olga Lara. ¡Ay, es verdad! Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Es un honor participar con ustedes en este maravilloso encuentro. Yo recuerdo que en los primeros miércoletras que tuve el honor de estar presente, cuando escuchaba a Rina May hablar... Que bajen, entonces. No solamente lo que ella decía, sino cómo lo decía, con la dulzura que lo decía. Yo me preguntaba, ¿pero será real? O será, o yo estaré soñando que me estoy encontrando con un ser humano así. A medida que la fui conociendo más, a medida que fui compartiendo en estos espacios virtuales, pude darme cuenta que era mucho más de lo que me imaginaba. O sea, sí es real, sí ella es así, sí es tan brillante como la noche, sí es tan cariñosa y tan dulce como me la imaginaba. Y tener el privilegio de contar con su presencia, con que nos acoja, como lo hace, es una gran bendición de la vida. Una gran bendición de la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Y no pude menos un día que sentarme a escribirle algo. Y el gran problema era que quería poner tantas cosas en el soneto que solamente tiene 14 versos. Que decía, bueno, pero que con qué calificativo me voy a quedar. Porque es que todos me venían a la mente y me abrumaban porque no sabía realmente cómo iba a conformar ese texto con la impresión tan grande que me he llevado al conocer a esta maravillosa mujer. Finalmente me quedé con estos que les voy a leer y que los voy a dedicar con todo mi amor y emoción. Y finalmente también la quise calificar como mujer de grandes luces, luces en todos los aspectos, luces de la emoción, de la creatividad del ser humano. Mujer de grandes luces, rinamai, soneto clásico melódico para ti. Eres musa que invita a los mortales a mirar con el alma la existencia, escuchar nuestra voz de la conciencia, abre bar en pequeños manantiales. Escondidos en verdes cafetales, aspirar la fragancia de su esencia, sumergirnos en mares de la ciencia y tocar la verdad de sus corales. Eres diosa que invita a la humildad, abrazar la excelencia de sus luces, se dibuja en tu ser la humanidad. Pensamiento que vuela en libertad, exquisita mujer de grandes luces, rinamai, rinamor, rinamai, rinamor, rinamai, rinamai. Mil gracias por eso. Ojalá yo poder un día conocer la mujer que tú describas. Mírala ahí, mírala ahí. Busca un espejo y mírate. Me daría inmenso gusto, pero infelizmente cuando miro en el espejo lo que encuentro es una vieja de porra. Que se le olvidan muchas cosas. Yo quisiera que ustedes acuerden, si yo me veo vaga, como que estoy perdida, acuerden en ese momento de decirme cómo me llamo. Pero lo que no se olvida, aunque se me olvide mi nombre y lo que estoy haciendo en el momento, es lo mucho que los quiero. Gracias. Y el privilegio que es para mí hacer, lo poquito que he podido hacer para avanzar los poetas de mi pueblo. Eso ha sido una bendición en mi vida. Y yo lo quiero agradecer a todos ustedes por darme esa oportunidad y darme una familia enorme. Una familia enorme. Gracias, Frina. Te queremos. Sí, sí, sí. Bien, damos la bienvenida a la reunión a Scarlett Sánchez y a Rosina Anglada. Bienvenidas. La maravillosa cuentista. Ay, Rosina. Vamos a proseguir con Diógenes Abreu, nuestro querido Diógenes Abreu. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. May, primero, Sion May, usted sabe que hay que arrodillarse ante usted, May. Yo creo que a usted, como el puerco espina, hay que agarrarle con mucho cuidado, May. No vaya a hacer cosas, decida sacudirse. Y ese ha sido precisamente parte de mi experiencia, poder disfrutar de un ser humano como usted. Desde el primer momento que nos conocimos, entablamos, hubo como ese encaje. Y sobre todo con el ser humano, el gran ser humano que es usted. Gracias. Y abrirnos el corazón desde lo más profundo. Y encima de eso, tener la osadía de abrirnos su casa. Ay, Dios mío. Sobre todo cuando hay personajes tan tamborileños como Dagobar. Y usted mencionaba, May, que ha sido la labor pezonera que usted ha hecho para promover lo que es la literatura dominicana en todo su espectro. Pero sobre todo la literatura de las nuevas generaciones y una literatura muy desconocida, en muchas ocasiones hasta muy desconocida dentro de nosotros, aquí en la comunidad dominicana. Y usted se ha echado al hombro esa labor precisamente, no solamente de darla a conocer, sino de traducirla. Lo cual es otro mundo en sí mismo y otro valor histórico del trabajo suyo. Así que ahora gran parte de nuestra literatura se conocerá, no solamente dentro del idioma nuestro, el español, sino también dentro de ese otro idioma nuestro que es precisamente el inglés. En lo personal, May, yo he sido un oportunista aventajado porque he tenido el privilegio de que usted me revise muchísimo de mis trabajos. Y todavía la despierto muchas veces para que me corrija hasta un solo verso que escriba, sobre todo si lo hago en inglés. Y eso se lo agradezco profundamente. Yo tengo un poemita muy corto para usted, May, que debí de estarlo leyendo allá personalmente hoy, pero nada, el calor llega a usted de la misma manera. El poema dice, May, a la May, doña Rina Polonia Espaillat, su poema en vida, carajo. Y dice así, May, usted, May, puso el dedo en la llaga y de inmediato se curó la herida. Entonces, Lázaro se echó a andar por las comisuras de la noche, cual poeta revivido, ebrio de madrugadas. En el cántaro de un niño vegano andaba roto el mundo y lo dejó en su puerta para no morirse de sed. Viene el invierno a visitarla, arrastrando tormentas, vociferando relámpagos, hasta que el lago gemelo de sus ojos se llena de peces y danza el materno canto de sus labios sobre la gloriosa blancura de la nieve. El epitafio futuro sobre su tumba debe ser claro, May. Aquí, aquí yace una vegada tallada en mármol, tierna como la espuma de las olas, guerrera como las incansables manos de Dios. Gracias, May, por todo su apoyo. Mil gracias por lo que me dice y mil gracias por lo que ha hecho por mí, Diógenes. Hay que recordar que la persona que leyó el manuscrito de mis cuentos, el único manuscrito de cuentos que ha escrito, fue precisamente Diógenes Abreu. Y si no hubiera leído eso y encontrado las locuras que yo escribí, creyendo que estaba escribiendo en inglés, en español, mejor dicho, y eso fue Diógenes. Encontró todos los desastres y me dijo, no, aquí hay un desastre, hay que corregirlo. Y eso se lo agradezco infinitamente, porque desastres habían. Cositas, May, no, no. Usted domina muy bien el español, May. Mezzo, mezzo. El cibaño sí, el cibaño sí, el cibaño sí lo domino, pero el español es otra cosa. Y le agradezco su maestría para conmigo. Bien. Gracias, May. Prosiguiendo con nuestros invitados, vamos a pedirle a Carmen Meléndez que agote su turno en este momento. Carmen, la mesa está servida, como dice Juan. Gracias. Me hace falta su sombrerito. Ay, sí, es que hay problemas técnicos en el pelo hoy. Bueno, yo conocí a nuestra Rina siendo compañera de un taller de poesía, en el que también conocí a Juan. Y fue una bendición, porque entonces Juan inició Mielco Letras y fui invitada a la poesía. a ese espacio, ¿verdad? Tan maravilloso que todos disfrutamos. Y entonces ahí, pues, creció mi admiración, mi cariño por Rina y por todos los compañeros. Y de verdad ha sido una bendición. Conocerte, Rina, y no amarte, eso no es posible. No es posible conocerte y no amarte. Y respetar lo que haces, estar agradecida por lo que haces. Porque aunque nací puertorriqueña, nunca estando en nuestra tierra dominicana, donde fui hospedada por ocho años, nunca me sentí extranjera. Así que me considero parte de esta diáspora dominicana, de alguna manera, porque no me siento que fuera, a mí que no me pongan a escoger entre una tierra y otra, porque ambas las amo, y las amo como mías. Así que es una bendición conocerte, disfrutarte. No sabes lo que extraño esta ausencia que he tenido por esta semana, que espero que puedas retomar pronto. Y nada, es una bendición tenerte en nuestras vidas, tu simpatía, tu ángel, porque tienes un ángel, y ese ángel lo disfrutamos todos y los queremos siempre con nosotros. Así que, gracias por existir bien en España. Te queremos mucho. Gracias Carmen por todo eso. ¿Y quién te dijo que no eres dominicana? No, para nada. Todos los puertorriqueños son dominicanos y viceversa. Y ahora, hoy con gente de Argentina, de España, se me olvida de cuántos pueblos tenemos representados hoy, hoy día. Y yo creo que todos somos un pueblo grande. Somos un pueblo grande y la próxima etapa es un mundo grande. Un pueblo grande que consiste en toda la población. Y eso es lo que quiero ver. Pero esto es un gran paso en esa dirección. La patria grande de Bolívar. Y me siento feliz. Perdón. La patria grande de Bolívar, May. La gran Colombia. Eso mismo, gran Colombia. Yo he estado pensando últimamente, yo sé que no es un movimiento muerto, pero últimamente un poco olvidado. Es como que deberíamos retomar un poco el tema del antillanismo. Las antillas están muy ligadas culturalmente y de muchas otras formas. Y pienso que es trabajo de los artistas retomar ese sentido antillano. Es un reto que le envío a todos. Sí, claro. Perfecto, perfecto. Todos los grupitos pequeños deben hacerse parte del grupito más grande. Y más grande. Hasta ser una redondez del mundo, que sea vasta y familiar. Que sea familiar, es lo que queremos. Y gracias a los artistas por hacer eso. ¿Qué dices, Johnny? ¿Carmen iba a leer algo o no? Sí. Claro. Es que nosotros no tenemos orden. Bueno, para ti, Rina, te voy a dedicar este poema que se llama Cómplice, porque eres cómplice de todos nosotros. Eres la guarida que abraza mi alma, maltrecha y desnuda. El canto eterno de gritos y silencios, de corazones en franca intención de fuga. Soy capaz de volar hacia ti solo por tocar los espejos de tu piel y vestirme con los hilos plateados de tu enigmática belleza. Algo en mí se transmuta en tus espacios. Con tu aroma narcótico hechizan los ojos del mundo. Cómplice solidaria de mis sueños, de colores de mi voz, el palpitar de mi sangre, ansiosa de viajar sin freno en las auroras, esas que te nombran y te inmortalizan. La música de todos los amantes que de rodillas te imploran ser cobijados con el manto de tu luz. Con la fantasía de alcanzar, de tocar los ojos que observan el mundo. Coronas la noche con tu avasallante presencia. Tuyos son la tierra y los mares germinan en tu aliento las semillas del universo. Una marea de espuma te cubre de diamantes. Quiero en tus payas alunizar mi sed y la utopía de un amor perfecto, renacer de tus entrañas, transitar caminos nuevos. Hay algo en la música con que pintas el cielo, ese guiño travieso con que acompasas los besos de la lluvia y esa mirada que le hace compañía a los que buscan la libertad en tu regazo y encuentran un mar de ternura. Gracias. Un abrazo, Rizana. Un abrazo. Qué belleza, qué belleza, cuánta ternura. Viva, viva Borin. Viva Dominicana. Ahora vamos a tener con nosotros, vamos a invitar a participar a la más jovencita y la Benjamín del grupo Miercoletras, una adquisición valiosísima que hemos hecho en los últimos días. Y además, debo decir que es mi compueblana, Scarlett Sánchez Contreras. Vamos a... Scarlett, abre tu cámara y tu micrófono. Por favor. Hola. Lo que pasa es que mi conexión está un poco inestable. ¿Cómo están? Qué placer saludarles, doña Rina. Hola a todos. Qué gusto verla de nuevo. Hola, Scarlett. Entonces vamos a hacer... Un abrazo. Aquí deleitándome, escuchándolos. Así que sigan ahí. Espero que haya, desde la última vez que la vi, que haya escrito cinco cuentos más. Este es una cuentista fantástica. El grupo entero es un orgullo para el país. Cuando me mandaron cuentos, dice que para yo leyera y haga comentarios. Imagínense. Yo le dije, pero yo no... Ustedes no necesitan ayuda mía. Yo necesito ayuda de ustedes. Porque la imaginación, la imaginación de esta gente joven que está escribiendo cuentos es increíble. Qué bueno, qué bueno. Scarlett hace parte de algo que se llama Taller de Narradores de Santo Domingo. Scarlett, ¿puedes, por favor, hablar un poco brevemente del taller para que ellos conozcan? Sí, sí, sí. ¿Dónde está ubicada? Dígame. ¿Dógenes? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? En Santo Domingo. Ah, ok, 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 ok. En Santo Domingo. Pero acepto invitaciones. Ustedes me avisan. Está muy bien. Aconsejo mucho que hagan eso mismo. Sí, sí, sí. Invítenme. Bueno, les comento un poco el Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Es uno de los colectivos más grandes que hay ahora mismo en el país que se mantiene activo. Es un taller que agrupa a personas que están interesadas en el arte de narrar. Entonces, ese colectivo de escritores, de hecho, ustedes tienen Belkis, que es parte de Miercoletras, forma parte de nuestro grupo. Nosotros nos reunimos, prácticamente nos pasamos todos los días activos porque tenemos clases, digo clases, tenemos reuniones los viernes. Pero durante todas las semanas nos mantenemos activos. Durante este tiempo, hemos incluso publicado varios libros que recogen el trabajo de lo que se ha hecho en el taller. Tenemos como, este es el sexto libro o séptimo libro publicado, el último que tenemos ahora, se llama Quinta Dosis, el anterior a ese que también está también a la venta es Ellas Narran, que es una antología que recoge el trabajo de varias mujeres del taller. Entonces, nosotros como grupo nos reunimos con escritores como ustedes, como Rina, que ya estuvo con nosotros, a que compartan algún tema con nosotros para que crezcamos, para que nosotros como grupo podamos crecer, aprender y desarrollar nuevas técnicas en nuestro oficio de la escritura. Entonces, estimulamos mucho el que cada, que cada uno de nosotros, bueno, pueda mejorar el trabajo que realiza. Así que también parte de lo que hacemos es corregirnos entre todos. alguien escribe un texto, entonces ese texto se pone a circular en el grupo y bueno, cada quien otorga sus sugerencias. De hecho, Doña Reina lo hizo con nosotros, nos dio sugerencias a algunos de los textos que se les compartió. Entonces, este taller, como les digo, nos reunimos todas las semanas por la pandemia pasó virtual, pero tratamos de hacer ahora mismo un mix entre presencial y semipresencial. Y nada, básicamente es todo, creo que es un breve resumen de lo que hacemos en el taller. Yo quiero decir una cosa más que no dijo Scarlett y es que este grupo tiene una cosa que necesita todo grupo que quiere durar y que quiere ser útil a sus miembros y eso es que se aplauden uno al otro, que le dicen la verdad a los demás, que no dicen ¡ay, qué bonito! Dicen al contrario, eso salió muy bien, pero quizás aquí podría haber algún cambio y eso es lo que vale. Sí, no tienen contemplación. Exacto, que no son un espejo enseñándose la cara sonreída, que son amigos, amigos que se conocen, que se quieren, que le desean lo mejor a los demás y que dicen la verdad y eso es importante. Así es que se crece. Así es que se crece. Y si un trabajo no sirve, te dicen maravilloso. Porque no sirve. Así es. Ese es un gran punto para crecer. Claro, claro, claro. Bueno, la gente no debe de apegarse a un par de palabras, un par de oraciones. Eso, la literatura es precisamente para eso, para quitar y poner, quitar y poner. Así es. Nosotros leemos textos modelos que son cuentistas tanto nacionales como extranjeros para evaluar cómo lo hacen, cuáles técnicas usan. Por ejemplo, durante un mes entero estuvimos leyendo a Rina y ahí estábamos como viendo el trabajo también de esa autora y a final de semana entonces compartimos un texto de alguien del grupo y hacemos una reunión con algún invitado que nos dé alguna clase, algún tema. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando sobre cómo planificar una novela. La estructura de una novela. Y así nos mandan nuestras. Dígame. Yo les recomiendo, Scarlett, un libro de Manuel del Cabral que se llama Cuentos cortos con pantalones largos. Es una colección de cuentos de Manuel del Cabral que casi no se conoce entre el público así general, pero es interesantísimo sobre todo por la técnica que él utiliza. Y ahora yo haciendo conexiones puedo decirles cuando lean el texto pueden invitar al profesor Diógenes Abreu para que esté con ustedes luego. que te pondrás en contacto con una verdadera autoridad. Excelente. No tiene un compromiso. No le tiene miedo ningún tema. Exacto. No, pero ya ya eso eso en merced me hace el contacto de acuerdo. Es una promesa así es que entre los coheños nos entendemos. Sí, ahora vamos a tener con nosotros a nuestra al alba de miércoletras a nuestra como dice Juan hormiguita Rosina Anglada sin quien no habría sin Rosina no hubiera llegado a hacer miércoletras. Guau, qué honor qué honor me tributas mi querida Rina siento tu presencia tan cerca de mí que de verdad mi espíritu está con ustedes en este día y siempre ¿Qué te he dicho? ¿Qué no te he dicho? Tu sonrisa tu amor tu fraternidad tu solidaridad y ese espíritu de confraternidad es lo que nos llena cada día para continuar en miércoletras para seguir avanzando te veo más hermosa sin lugar a dudas sin lugar a dudas esa energía que te están proporcionando todas esas bellezas que tienes al lado ahí veo a Lorenzo aquí Olga Lara Olga Lara es bueno lo supremo aquí insoneto Dios mío es un día maravilloso yo no tengo poesías para ti pero te voy a compartir una que pienso que puede permanecer por siempre y es esta el recuerdo este día con aire de paloma será después recuerdo me llenaré de él como de vino un ánfora para beberlo a sorbos cuando pueda recuperar su aroma antes que vuele hacia el ocaso antes de ver cómo se pierde entre la noche este es un poema maravilloso de una gran poetisa colombiana Meira del Mar y espero que tengan un día maravilloso un día encantador Carmen Meléndez tu ternura nos haces falta cada miércoles Lorenzo maravilloso has vuelto allá esperamos verte por acá que disfruten ese moro que ha hecho con tanto amor Mercedes y todas esas delicatessen ya esperamos encontrarnos el nuevo año gracias gracias Rosina y gracias por todo tu trabajo y tu orden y tu cuidado con los detalles te amo tienes que abrir el micrófono querido Lorenzo el micrófono ábrelo por favor no todavía no ahora ahora sí gracias Rosina gracias a todos un abrazo grandísimo para todos hermanos y de seguro que vamos a disfrutar el moro ya lo estamos disfrutando nada más de verlo gracias bueno pues hasta aquí nos hemos robado a Rina por una hora completa entonces ahora tenemos que despedirnos encantadísima de haberlo obtenido todo no me digan que yo me perdí de Olga Lara que ya Olga habló sí pero yo lo grabé Rosina te paso la grabación un soneto que cualquiera se lo come wow ustedes me han me han emocionado tanto que he tenido que luchar fuertemente para no para no deslamar lágrimas pero de verdad todo lo sublime gracias Olga gracias gracias Carmen gracias Rosina a Scarlett Lorenzo gracias a todos por su atención por la delicadeza de estar con nosotros y por haber tributado ese homenaje de amor tan sincero a nuestra madre a nuestra madre a Rina como dirían los gringos the one and only la única gracias a ti como se haría el mundo con más de una gracias una persona así que más hay no habría forma de aguantar ese fogaratema y no gracias Mercedes por hacer posible este momentito tan mágico tan maravilloso bueno gracias gracias un abrazo y seguimos comunicados gracias por hacerme parte de esta celebración y gracias Rina por existir y guarda a todos ustedes compañeros espero poderlos abrazar pronto que tengan un día espectacular y que la poesía nos siga abrazando y que viva la vida que viva que viva Gracias.